Carina sola, arriba la palma todo el mundo Vamos arriba, arriba, arriba Que es una red, que es una red Arriba, arriba, arriba Y nos vamos arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y nos vamos arriba, 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 arriba Esos pisos te caen por mis hijos y por mí Y te prometo por amor cambiaré Esos pisos te caen por mis hijos y por mí Y te prometo por amor me olvidaré Arriba, 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 arriba Y te prometo por amor yo cambiaré Sigue, 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 sigue Arriba, 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 arriba Y seguimos recordando el éxito, el éxito, el éxito Y el éxito Nosotros te vamos a dar el foco ¡Aaah! 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 Y seguimos recordando éxitos y más éxitos para todos los tres Arriba, la fama, arriba, 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 arriba ¡Vamos a ser el iso! ¡Aah! ¡Gracias! 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 A ver si me diste, ¡híste! Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, tú me hiciste pasarme los momentos los peores de mi vida. ¡Gracias! Amor, son mis heridas mujer, de nuestro sacrificio por verte, por fin ya te olvidé. Y ahora, a buscar, y ahora vuelves a arrepentir, a buscar el amor que apuntaste. Uy, ¿sabes? ¿Por qué? La gloria de mi vida. ¿Por qué? Y es cuidarte, la gloria de mi vida. Tira las palmas arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Ahora se me acompaña por el polo, que es mucho bien fuerte. ¿Veis? Mujer, tienes muy tarde. ¿Ustedes? Mujer, tienes muy tarde. Mujer, tienes muy tarde. Mujer, tienes muy tarde. Mujer, tienes muy tarde. Sí, sí, sí. Arriba, arriba de la mano Me suelen, me suelen, me suelen 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 Me suelen, me suelen Me suelen, me suelen, me suelen Me suelen, me suelen, me suelen Me suelen, me suelen